A ver quién se anima, quién se anima Tres parejas a la pista de baile por acá, al escenario Comandamos al amigo que la llame por acá ¿Quieres que bonito? ¿Quieres que bonito, compadito? A ver quién se anima, quién se anima muchachos Se ve que aquí hay buenos bailadores Y échale mi compeladio Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Música Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Música Mi gallina siempre está cacaraqueando Música La cobro es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la cobro es venenosa Es que la cobro es venenosa Y no quiero hacerle nocar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro es una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro es una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro es una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro es una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro es una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro es una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro es una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro es una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro es una cumbia y sé que la voy a encantar La cobro son pocos nerviosas y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es de las gores venenosas y no quiero hacerle nunca Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Como me gusta esa nena, compa, la de mi ni falta, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena, compa, la de mi ni falta, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena, compa, la de mi ni falta, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena, compa, aunque se ve muy gatrita Cuando se alista pa' un baile, se pone muy popa encima A mí me gusta esa nena, compa, la de mi ni falta, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena, compa, la de mi ni falta, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena, aunque se ve muy gatrita Cuando se alista pa' un baile, se pone muy popa encima A mí me gusta esa nena, compa, la de mi ni falta, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa De parte de la familia Pérez, te obsequiamos un regalito a la pareja bailadora La pareja menor bailadora De parte de Misael Pérez Por aquí vamos, hoy vamos con la música de Cumbia Pero no suelta su pareja que por acá vamos a continuar con más Cambiando de género musical para que lo baile, para que lo disfrute Para que lo voces, saludando por ahí nuestra quiseñera Espero que se la esté disfrutando, que se la esté pasando a lo mejor También a los amigos de Imparables por ahí Saluditos especiales, ahí se van a llamar la bailada Vamos a continuar con más, para que lo venga a bailar Muestro bonito que dice, así Y échale bonito Y vengase a bailar y a disfrutar en esta parte Así que si se vean tan amables, necesite la luz Para que se vea mejor la transmisión del video Tú no soy una muchachita Y de ti mi amor Como era tan bonita Le di mi corazón Pero yo las amo a todas Porque tienen lo que quiero Las vueltas y morenas Son puro amor y sincero Uh, ah, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Uh, ah, lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Uh, ah, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Uh, ah, lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Uh, ah, lindas mujeres Echale bonito Uh, ah, lindas mujeres Para todas las güeritas de esta noche Uh, a los que están tomando cerveza corona SaluditIO, la buena Ella con su minifaleta, hace que se suma el calor Cuando mueve la cintura, provoca mucha tentación Al bailar el sacadito, ella no me ve bonito Al pegarme sus caderas, me hace sentir emoción Uh, ah, linda mujer, ya llegó el que la quiere Uh, ah, linda mujer, mi corazón por ustedes se muere Uh, ah, linda mujer, ya llegó el que la quiere Uh, ah, linda mujer, mi corazón por ustedes se muere Agárralo pegadito compadre Entre mi mamacita vamos a bailar Con los de seguidores es fenomenal Entre mi mamacita vamos a bailar Con los de seguidores es fenomenal Múevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Múevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Sala de mi mamacita vamos a bailar No, 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 no. Y échale bonito Y puro seguidor de CM1 Hola Fantaciadito compadre Y saludos ya para toda la gente que nos visita en diferentes lugares Ya está bienvenido Con este perfuervo sobre ese rincón era Aquella noche buena que no he de olvidar Con este perfuervo sobre ese rincón era Aquella noche buena que no he de olvidar Si te mueves cachondo te relajará Y en un arco de piso te pereberá Si te mueves abrujo te relajará Y en un arco de piso te pereberá No 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 No, 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 no No, 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 no Oh, Karol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira que el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Voy por este amor Dice que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, Karol, deja de llorar Oye, mija, deja de soñar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Oh, Karol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Vuelva con tus alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Siembra con tu bella los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad Yo pensé que podía quedar Música Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendiz Que al amor no le importa Quién sabe más Y que el tiempo en nosotros Resiste Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh, no, no Toda vez que lo esperé de la vida No he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos planes de que no sabe nada No he sabido hacer feliz No te apartes de mí Oh, no, no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Conocía todo Y contigo aprendiz Que al amor no le importa Quién sabe más Y por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh, no, no Todo lo que me esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos planes de que no sabe nada He sabido hacer feliz No te apartes de mí No te apartes de mí Oh, no, no ¡Oh, no, no! No te apartes de mí 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 Cuando vas al baile que te dice tu mamá Y cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar No baile de caballito que te voy a regañar Y cuando llegas al baile que dice tu papacito Y cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te coge por la cintura Te tomas bien apretada, te coge por la cintura Tu mueves muy bien los hombros y la cadera con esa gonzura Tu mueves muy bien los hombros y la cadera con esa gonzura Y luego le dicen en el oído Ay chiquitita linda me tosta de ti mamá Como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda me tosta de ti mamá Como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda me tosta de ti mamá Como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda me tosta de ti mamá Como te quiere tu papacito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Quién lo que quiere? Para Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Uh! Y desde Champa Nueva Santa Rosa para todos ustedes La agrupación del momento, seguidores M1 Compartiendo señales con los buenos amigos de Imparable Musical Qué gustazo enorme está componiendo con ustedes ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Quién lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Uh! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Quién lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Y échale manito, compadito Medellínio Y es que bonito sí que por acá seguimos con este ambiente Así que buenas tardes, buenas tardes Ya casi buenas noches Ya todos bienvenidos a San Francisco de Grande Por acá seguimos Con algo bonito que más o menos A ver cómo estamos por ahí, mi compa Esto dice Diego de Norte y Canterario Directo desde Canibú Venía que se moría de ganas Ya papá Characuca es su mujer Camino al pueblo canterario A su papá le se encontró Le dijo que pase de cuca Las nachas renta pa' vivir Como una tierra canterario Se fue directo a su jajal Adentro se encontró dos tipos Pidiéndole a cuca con fervor Cuanto fue la racha doña cuca Yo quisiera brotarlas un ratito Cuanto fue la racha doña cuca Yo quisiera brotarlas por un ratito Cuanto fue la racha doña cuca Yo las quiero, le pido un desventito Cuanto fue la racha doña nacha Que las monto en la reto Yo se la baño, se la seco, las perfumo Se la dejo como está Ya se largaba canterario Llorando por su desecho Pero la racha se interifuso Pidiendo alargar la situación No seas tan bruto canterario No hay por qué dudar de mí Las nachas son esas con burras Que tengo en frente a pa' vivir Volviendo al huracán canterario Su aterriz se volvió Y era tanto su polvorio Que también a cuca le pidió Cuanto fue la racha doña cuca Yo quisiera brotarlas un poquito Cuanto fue la racha doña cuca Yo quisiera ser mía por un ratito Cuanto fue la racha doña cuca Yo las quiero, le pido un descuentito Cuanto fue la racha neri pere Yo las monto en la reto Yo se la baño, se la seco, las perfumo Se la dejo como está Me he invitado a una fiesta En casa de Casimira Me he invitado a una fiesta En casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro Que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que mira, Casimira Casimira me hace señas Para que yo me invitara Casimira me hace señas Para que yo me invitara A bailar toda la noche Y en parte de madrugada Bailar toda la noche Y en parte de madrugada Bailar toda la noche Y el cuerpo lo que aguantara Y el defecto que tiene Esa parra petizca Y coge a cuando camina Con un ojo está mirando Y con el otro Casimira Nos pusimos a bailar Nos pusimos a bailar Y con la ingresa Y con la ingresa Y carmeaba Pues tenía una pata Coge a Casimira Y se la adiaba Los defectos que tiene Se los tengo enseguida Esa parra petizca Y coge a cuando camina Con un ojo está mirando Con el otro Casimira Y échale bonito Así que seguimos Y échale bonito Con padre Por el seguidor de SM1 Ya Es un telín Wow telín Camacama, camacama, camacama Camaleón Yo soy el camaleón Camacama, camacama, camacama Camaleón Yo soy el camaleón Y me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Yo tengo un color mejor Y me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Camacama, camacama, camacama Camaleón Yo soy el camaleón Camacama, camacama, camacama Camaleón Yo soy el camaleón Camacama, 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 camacama Yo soy el camaleón Camacama, camacama, camacama El camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Y me habla rosa Me pongo rojo Si tengo miedo Amarillo Mi color Y me anda buscando No quiero que me encuentren Transparentes Camilco Y me habla rosa Me pongo rojo Si tengo miedo Amarillo Mi color Y me anda buscando No quiero que me encuentren Transparentes Camilco Camacama, camacama, camacama Camaleón Yo soy el camaleón Camacama, camacama, camacama Camaleón Yo soy el camaleón Y eso es bonito Quedamos con el tema bonito Por supuesto Así que por acá Seguimos con más De lo mejor de la música A decir los seguidores M1 Para todos ustedes Sean todos bienvenidos A Pasar Salen Grande Por acá Seguimos Algo bonito Que más o menos Dice Ay, señorita Un saludo por ahí Para los compas Que se vean los ritmos Saludos, viejo Y échale bonito, compadre M1 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 Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una gallina para mí Tú mi chiquitita pidiendo mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita y monza cuando tomo cucha, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y así me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena un chompife para mí Tú mi chiquitita pidiendo mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Seguimos